El Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y vamos a dar inicio a este reconocimiento a Jan Meier. Bienvenidos todos y en colaboración junto con la Academia Mexicana de la Historia de la Meier, que nos hubiera gustado mucho que estuvieras aquí arriba, pero bueno, una cooperación entre ambas instituciones. Bueno, todo mundo conocemos al doctor Jan Meyer, sin lugar a dudas. Y cuando andábamos pensando, Clara y yo, que quién sería el consentido de este año, pues tocó en suerte que fuera Jan, cuyos méritos lo prueban. No voy a hablar de su currículum, todo el mundo que está aquí lo conoce. Así que, y si no, pueden entrar a internet y pasar varios minutos para leer su amplio currículum. Jan, nos da muchísimo gusto estar aquí contigo. Y también quiero decir que Jan tuvo la generosidad de donarnos los archivos que ha cuidado durante tantos años y que están aquí, pronto estarán digitalizados para que puedan ser consultados. Así que, Jan, muchas gracias por tu generosidad y bienvenido. Bueno, le voy a dar la palabra a Clara García, quien… Ah, claro, este, qué bueno que me acuerdas. El 12 de septiembre, hace casi 30 años, bueno, ya no queremos decir, hace 30 años, lo fundamos aquí, en el Centro de Estudios, en una comida muy grata que hubo. Algunos de ustedes estuvieron presentes en aquellos tiempos en los que había riqueza, ¿sí? Porque había, aquí fue en este lugar precisamente la comida con los historiadores y vimos a conocer el día 12 de septiembre, el día del historiador. Pero, hace como tres años, más o menos, la Academia Mexicana de la Historia también dio a conocer que hace 104 años, si mal no recuerdo, se fundó la Academia Mexicana de la Historia. Una muy grata coincidencia y, entre otras cosas, por eso es que este reconocimiento, allá lo estamos haciendo entre las dos instituciones. Así que, los que nos estén oyendo, Jazmín, yo sé que estás por ahí en la Academia, que te damos el saludo y gracias por toda la cooperación que nos has dado. Y ahora le doy la palabra a la doctora Clara García Ailoardo. Gracias, buenas noches. Yo también les doy la bienvenida y especialmente a mi querido colega y amigo, Jan, que decidimos, en esta ocasión, hacerle un reconocimiento, ¿no? Como historiador que es y magnífica persona. Yo nada más quiero decir unas palabritas. Jan es fundador de la División de Historia del CIDE y con el concepto innovador de hacerlo un centro de historia internacional, que en México es un poco raro, digamos. Pero en conjunto con eso, también, aparte de ser fundador de la División, fundador de la revista Eastor. Y nada más les quisiera decir unas cosas. Se fundó Eastor en el 2000. Es de historia internacional también. Se publica cuatro veces al año y es la única revista del CIDE que se ha publicado ininterrumpidamente desde su creación y es el que más se vende de manera física y electrónica. Así es que también nos ha dejado esa gran revista donde hay temas diversos de historia internacional sobre Armenia, sobre Japón, la Ucrania, feminismo, cine mexicano. Está abierto a muchos temas. Es internacional, pero multidisciplinario. Entonces, pues, yo quería dar esa pequeña presentación. Y ahora voy a presentar a nuestro primer ponente, digamos, ¿no? El doctor Juan Pedro Viqueira, que es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia de Civilizaciones por l'Ecole de Sautetude en Science Social. Es autor de los siguientes libros, Relajados o Reprimidos, que es un clásico ahora, ¿no? Diversiones Públicas y Vida Social en la Ciudad de México durante el Siglo de las Luces. También María de la Candelaria, India Natural de Cancuc, Indios Rebeldes e Idólatras, dos ensayos históricos sobre la rebelión de Cancuc, Chiapas, acaecida en el año de 1712. También Encrucijadas Chapanecas, Economía, Religión e Identidades, además de otras publicaciones. Actualmente investiga sobre geografía y demografía históricas de Chiapas. Se interesa y promueve los estudios sobre la conservación y el desplazamiento de lenguas mesoamericanas en México durante los siglos XIX y XX e imparte clases sobre antropología filosófica y antropología histórica. Juan Pedro, por favor, ¿se puede pasar el... ¿Se prende? Bueno, agradezco muchísimo la invitación de participar en este tan importante y reconocido homenaje a Ron. Manuel me dijo que presentara algo personal, a ver si no se me pasó la nota de personal. Pero bueno, hoy en día tengo la gran fortuna de contar con la amistad de Ron. Pero yo lo descubrí como autor mucho antes de conocerlo personalmente. Y entonces eso es lo que quiero presentar aquí. De hecho, intitulé esta intervención mía Monsieur Meyer avant Ron. Antes de que se volviera Ron para mí, era Monsieur Meyer. La primera vez que supe de él fue a través de mi hermano, que había presentado el examen final del bachillerato, el BAC, y que regresó feliz de la vida porque le había tocado un joven historiador francés como examinador. Y en los papelitos que sacaban para desarrollar un tema oralmente, sacó el de la Revolución Rusa, que era el único que había estudiado. Y entonces se sacó una excelente calificación y entonces regresó muy contento a la casa. Luego me lo volví a topar como autor cuando estudiaba Antropología Social en la Ibero y tomaba una clase que me entusiasmaba mucho sobre la Revolución Mexicana, sobre todo sobre el anarquismo en la Revolución Mexicana, que daba Yandel Lloyd en 1974. Entonces, Yandel nos dio a leer varios capítulos de un libro que acababa de salir, que era La Cristiada. Y cuando empecé a leer los capítulos, dije, pero a ver, ¿qué es esto? A mí nadie me había hablado nunca de que había existido una guerra de los cristeros. Y pues ahora resulta que había más personas en armas durante la guerra de los cristeros que durante la misma Revolución. Entonces, esto ya me parecía sorprendente. Pero además, uno leyendo y revisando el conjunto de los tres tomos de la obra, pues uno descubría que había una historia fascinante detrás de ese libro. No solamente era un libro más de historia, sino que se entendía que lo que originalmente había sido un tema de tesis para M. Meyer, se había acabado convirtiendo en una misión. Tenía que darle la voz a los cristeros que habían sido borrados por completo de la historia. Entonces, el que para hacer ese libro, M. Meyer hubiera tenido que ir a recorrer un montón de pueblos y aldeas, en el Bajío y más allá del Bajío, para entrevistarse con cristeros, que les haya aplicado una encuesta para poder hacer una sociología de ellos, pues todo eso era fascinante y tenía una obra romántica realmente muy atractiva. Además de que la estructura de la obra, en tres partes, prácticamente como si fueran tres libros distintos, pues también era algo que llamaba mucho la atención y que era algo que inspiraba mucho al lector. Y finalmente estaba esa forma tan ágil y al mismo tiempo polémica de narrar los acontecimientos. Entonces, ya entusiasmado con esos capítulos que había leído en la clase, pues me fui a enterar de que M. Meyer iba a dar una conferencia en la UNAM. Entonces, no se había divulgado mucho, pero de alguna manera me enteré y llegué a un pequeño salón de clases del UNAM que estaba atiborrado. En aquel entonces no sabíamos, o no sabía yo que era la primera vez, creo que yo daba una conferencia después de que lo habían expulsado en México con el artículo 33. En el 74, sí. Y entonces, pues me senté más bien al fondo y pues hoy hubo una conferencia muy interesante y muy atractiva, pero lo que más me impresionó es que al final de la conferencia una persona de cierta edad y que se veía de origen humilde, que estaba sentado justo en la fila de adelante, se levantó y dijo que él quería decir que lo que había contado Jean Meyer sobre una batalla de la Guerra de los Cristeros, pues era totalmente cierto porque él había participado en esa batalla. Eso para mí fue una revelación. De pronto dije, no son solo historias fascinantes, sino que son historias ciertas. Está hablando de gente que la vivió en carne propia. Entonces, luego en la librería francesa me precipité a comprar Apocalypse de Revolución Mexique, donde venían estos fragmentos de entrevistas o de diarios de los cristeros y pues acababa de confirmar esa primera idea que tenía sobre cómo se había elaborado el libro de la cristiada. Para ese mismo curso de Jean Deloitte, pues tenía yo que elegir algún tema para desarrollar un trabajo final y por el contexto de la época donde había las luchas de los sindicatos, de las tendencias democráticas de los sindicatos, pues decidí hacer algo sobre la historia del movimiento obrero en México. Además, mi padre había sido militante de la tendencia democrática del ESMED y todo eso pues me incitaba a trabajar en el movimiento obrero. Y entonces Jean Deloitte me dijo, tienes que leer el artículo de Monsieur Meyer sobre las brigadas rojas durante la revolución. Fue la primera vez que fui a la biblioteca del Colegio en México a buscar ese número de historia mexicana y me pareció que el artículo era una clave fundamental para la historia del movimiento obrero en México, que prefiguraba lo que iba a suceder más adelante, la subordinación del movimiento obrero al gobierno emanado de la revolución. Luego, no estaba a gusto en la Ibero, en la Antropología, y me cambié, gravísimo error, a la UAM Xochimilco, que prometía que iba a mezclar la teoría con la práctica y no sé qué, y caí en un caos espantoso, pero bastante divertido, hay que reconocerlo. Lo único es que la carrera de Sociología no era tal, sino que era una carrera de marxismo intensivo, y por antecedentes familiares y mis lecturas filosóficas, el marxismo me parecía sencillamente indefendible y no sabía muy bien qué era lo que yo estaba haciendo ahí. Así que ya en un momento de gran desengaño, un amigo del liceo me dijo que había abierto una escuela secundaria, que si no quería yo ir a dar clases, y dije sí, claro que sí, con tal de tener otra actividad distinta a la universidad, y pues tenía que dar una clase sobre qué incluía la Revolución Mexicana. Entonces dije, pues a ver qué libros hay, ya conocí algunos, pero no me convencían, y descubro en la biblioteca de mis padres la Revolución Mexicana. Entonces lo leo y pues fue así una impresión, la tesis fundamental de que la Revolución Mexicana no era inevitable, sino que era más bien un accidente histórico, iba pues en contra de todo lo que intentaban meterme en la universidad con el marxismo, nada de contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. No, no, no eras tú, era el anterior. Muchas gracias. Pasamos a nuestro siguiente ponente, el doctor Andrés Lira González, que es profesor investigador del Colegio de México, licenciado en Derecho, maestro en Doctor y Doctor en Historia. Ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. La mayor parte de su carrera la ha realizado en el Colegio de México, institución que presidió de 1995 a 2005. De 1982 a 1993 fue profesor en el Colegio de Michoacán, del cual fue presidente de 1985 a 1991. Entre sus publicaciones destacan El Amparo Colonial y El Juicio de Amparo Mexicano, antecedentes novohispanos del juicio de amparo. Comunidades indígenas frente a la Ciudad de México, Tenochtitlán y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros relativos a la historia de las ideas e instituciones en México. Su libro de época, La Ciudad Federal, México 1824 al 27, 1874 a 1884, recoge trabajos de historia institucional, campo en el que ha contribuido a la formación de estudios de nuestra historia. Actualmente es director de la Academia Mexicana de la Historia y también consejero del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación SLIM. Andrés, por favor. Bueno, pues ya ha pasado tiempo, afortunadamente, de que fui el director de la Academia. Aquí está el actual director, que ya pronto termina su segundo periodo. Pero en fin, el tiempo pasa. Bueno, yo también quiero hacer, en un tono personal, pero comienzo con un epígrafé, nada menos y nada más que de Edmund Husserl, el filósofo, el fenomenólogo. Y así, el mundo de la vida es un reino de evidencias primigenias. Porque voy a hablar de algunas evidencias primigenias en la obra de Jean Mayer, no las primeras, pero sí primigenias respecto a la historia de México. Bueno, conocí a Ram allá en el primer semestre de 1966, en casa de Claude y François Batallon, que habían sido mis profesores en el Colegio de México, el de Geografía, ella de Egipto y Asia Menor. Y ellos se despedían y nos invitaron a cenar para despedirse al grupo nuestro y también para presentarnos al profesor que iba a continuar como agregado, porque venían a hacer la agregación aquí a México, en el Colegio de México, siguiendo una sana y muy fructífera costumbre que se conservó mucho durante la presidencia de Silvio Zavala, traer profesores franceses. Tuvimos siete profesores franceses, la mayor parte de ellos nos hablaban en francés, despacio, para que nos pudiéramos seguir. Y Ram llegó a darnos en el segundo semestre de 1966 un curso que se llamaba Doctrinas e Instituciones Sociales. Nos guiaban mucho por aspectos teóricos, a la vez que por aspectos propiamente históricos, concretos. Y bueno, pues yo venía con su esposa entonces, Aní, y su pequeño hijo, el mayor, Reinaldo, y ya el segundo nacería aquí, Ricardo. Y luego pues hemos seguido unidos a los hijos de Juan, a Pablo, Matías, Marina, a Beatriz, su esposa, durante muchos años, 58 años, ha hecho la cuenta de Historia Contempla Nuestra Amistad, parafraseando a Napoleón. Pero la cosa interesante es, me llamó mucho la atención el tema que Jean traía para trabajar, porque él venía, estaba haciendo su investigación, como lo había hecho Claude Batallón, para su tesis de doctorado de Estado, la cristiada, el movimiento cristero. Que ese era el pan de cada día en muchísimas familias de la colonia Santa María la Ribera, donde nací, donde vivíamos. Había muchísima gente emigrada del interior, todas se habían tenido que ver con la cristiada. Llevaban armas, conseguían parque, el mundo católico de México. Y eso fue reforzando, pues, nuestra amistad, nuestro interés con Jean. Hice viajes a Querétaro a Salvatierra, a las tierras de mi madre, de mi padre, a la Sierra Gorda, a uno y otro lugar. Y siempre estuve en contacto con él. El interés que tenía yo en las ciencias sociales, era evidente. Y, bueno, pero, pues, en esas andábamos ya en el 69, cuando se preparaba la tercera reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos que se organizó en Huastepec, la presidía, bueno, don Daniel José Villegas, por supuesto, pero quien hizo el trabajo de organización, la talacha, todo, todo, fue Alejandra Moreno Toscano. Estaba a su lado Luis González y González, que ya, pues, era un profesor de todos, amigo de todos, y particularmente de Jean, fue su principal guía en la historia de México y en el tema que estaba trabajando. Bueno, todo iba muy bien y Jean estaba preparando la ponencia para esa reunión que se decidió que era la historiografía sobre México. Entonces, era una cosa muy interesante, vinieron personas de gran categoría, norteamericanos, sobre todo europeos, y Jean estaba preparando su ponencia, me leía partes. Pero una vez me habló a la casa, yo viví en casa de mi mamá, fue el último que se casó de los ocho hijos que nos casamos todos. Estaba quedando ya, pero, en fin, me rescataron. Y me dijo, oye, fíjate, nada más que me aplicaron el 33. Me van, esto era en el 69, este telegrama de una notificación de la Secretaría de Relaciones, pues, vente, me fui para su casa, vivía en Coyoacán, yo caminaba rápido, llegué pronto. Y, pues, era así, su visa vence, tal fecha, no se le va a renovar, tiene que salir del país. Bueno, pues, me dijo, bueno, pues, mira, ya seguimos platicando sobre la ponencia. Me dijo, pues, vas a tener que leerla. Me hizo un resumen, yo me acuerdo de los pasos de la ponencia, tenía una larga cita de Octavio Paz, etcétera. Bueno, hizo un resumen que guardé para presentarlo en el Congreso, en la tercera reunión que se celebró los primeros del 4 al 7 de noviembre de 1969. Para estas fechas ya, ya me había tenido que salir. Y, pues, la leí. Así que, ahora que vino esta invitación de Manuel Ramos, que me lo agradezco y que estoy disfrutando, pues, dije, ¿qué hago? ¿Qué puedo decir sobre él? Ya me puedo pasar horas y horas hablando sobre él, sobre su familia, sobre todo. Se me ocurrió, voy a leer la ponencia que presenté, que está aquí muy bien recogida en el libro relativo a la tercera reunión y muy bien reelaborada. Es una obra interesantísima y por eso, pues, se me ocurrió el epígrafe para lo que voy a redactar, porque pienso escribir esto, les estoy platicando de Husserl, ¿verdad? El mundo de la vida es un reino de evidencias primigenias. Porque Jan se estaba, se había estado imantando, se había estado impregnando de la realidad mexicana, haciendo ese ejercicio magnífico de la fenomenología, la época, dejarse llegar para pensar, ¿verdad? Y reducir a concepto la realidad de la que quiere uno hablar. Y no estarla bautizando con hombres de ciencias que ya están hechas. La epogés es a dejarse impregnar. La recomienda Irene Mahou, este gran historiador. Es fenomenólogo en ese sentido. Entonces, bueno, eso es lo que traigo ahora para platicarles. Entonces, hubo otras cosas interesantes de impregnación del tema de Jan en mi persona, porque, bueno, Jan me encargó también que fuera a entrevistar a Santiago Vallacora, Durango, a dos hermanos, Agapito y Francisco Campos, allí en Santiago Vallacora. Me hice de una grabadora, yo nunca había manejado grabadora. Me llevé una cámara de cajón que tenía, con la que saqué muy buenas fotografías. Yo no soy fotógrafo ni soy buen grabador, pero las fotografías salieron muy bien. Y la grabación es espléndida porque los narradores eran espléndidos también. También me presentó a otras personas, como Don Ezequiel Mendoza, un personaje. Así que conviví y también acompañado en Ezequiel a una reunión de los cristeros que hacen ahí en el monumento a Cristo Rey en León Guanajuato. Es decir, estaba muy impregnado del tema de Jan, pues, por cuestiones de cultura, de nacencia, de espacios vitales en los que yo había cobrado uso de razón, ¿verdad? Entonces, eso fue muy grato. Y también recuerdo que ya no podía entrar al país, pero me habló por teléfono una vez y me dijo, voy a estar en Laredo, Texas, tal fecha, ahí me puedes entregar las cintas que has grabado. Llevé las cintas. Este, fue un puente, no me pidieron papeles para pasar a Estados Unidos. Entonces, encontré a Jan ya en la terminal de autobuses donde llegó. Dije, oye, pues, yo estoy aquí en casa de unos amigos, en casa del doctor Islas, padre de la familia de un amigo, compañero de la Facultad de Derechos. Pasamos a México. Y le digo a Jan, oye, era medio puente. Y tu visa. Y le digo, pues, no tengo visa. Entonces, bueno, pues, ya pasamos. Ya estábamos del lado mexicano. Y quedamos con el doctor Islas ahí platicando. Era un hombre que sabía música mucho. Era muy buen pianista. Y era un hombre de una charla continua. Le platicamos el problema. Y dice, no se preocupen, aquí el puente yo los llevo de regreso. Pasamos, vamos y venimos. Estamos en la misma tierra. Bueno, eso, cosas así que, pues, nos unieron muchísimo. Y, pues, ese año, el año de 69, acuérdense ustedes que falleció Gauss el 10 de junio. Ya murió antes de que saliera Jan. Total, hay muchas cosas. Pero lo interesante que me ha ocurrido ahora con motivo de esta reunión es que al, no diré releer, porque lo que yo leí en la tercera reunión fue un resumen, me he encontrado con una elaboración de Jan. La relaboración que hizo son treinta y tantas páginas en esta memoria, que realmente es una pieza que hay que recuperar. Fue una mesa en la que hubo dos participantes. Estaba Jan y estaba un profesor Turner que hablaba de sociología histórica. Turner, este, y el profesor, este, bueno, lo interesante es, Jan hace una ponencia sobre historia de la vida social, no es historia social de la vida, no, no, historia de la vida social. Y entonces, es lo que yo advierto en esta ponencia, en esta lectura, en este texto de treinta y tantas páginas, es su impregnación de la historia social de México. Voy a leer, por ejemplo, unas páginas, unos ejemplos para que vean ustedes la calidad de la aproximación ya pensada, doctrinal, a su, a su, a la historia que estaba elaborando entonces, o que acababa de elaborar. Porque, bueno, esto se, esta, esta memoria aparece en el setenta y uno, fue el año en que apareció la registrada, ¿verdad? Sí, bueno, pero dice aquí, mis maestros me han enseñado que en la base de todo se encuentra el hombre concreto. Y ahí, por donde debe comenzarse, la sociedad es un grupo de hombres. Debemos conocer la persona, la psicología, utilizar la demografía y tener un tinte etnológico para comprender los rasgos de este pueblo. Un pueblo muy complejo. Cuando todos esos datos hayan revelado sus componentes, abordarse el grupo. Si esos hombres están unidos por ciertas afinidades, estamos frente a una comunidad tal como lo ha mostrado Luis González. El libro de Luis González, Pueblo en Vilo, se había publicado el año anterior, en 1968, y se había conocido mucho antes porque circuló manuscrito, ¿verdad? Y esos hombres se hayan encuadrados en algo más rígido, ¿verdad? Insertos en una cierta armadura, si mantienen entre sí ciertas relaciones institucionales, estamos entonces frente a una sociedad. La sociedad. La sociedad se caracteriza por la existencia de instituciones. Instituciones que pasamos de la estructura a la dinámica, son ligas orgánicas, en perpetuo movimiento, puesto que se trata de relaciones entre hombres, entre seres vivos y de ninguna manera de relaciones algebraicas. La estructura social es una forma, ¿verdad? Concedido, pero una forma que no podría subsistir si no circula en ella una vida. Mucho más difícil de captar para nosotros de la forma misma. Entonces, es este ejercicio de pensar teóricamente las cosas que ha realizado. Y luego, páginas más adelante, la siguiente, ¿sí? Dice lo que va a ser en la ponencia. Es una ponencia muy larga, dice. Examinaré sucesivamente la historia rural, la historia obrera y capitalista, en cuanto que éstas atañen a la estructura, a la historia política, la vista desde nuestro ángulo, las motivaciones sociales de la conducta, fenómenos e instituciones políticas, las relaciones entre la sociedad y las ideologías, el nacionalismo, la violencia, etc. De la violencia a la historia militar, no hay más que un paso. La historia batallas se verá rehabilitada si nos interesamos en los ejércitos como grupos sociales y como estructuras. Y un enfoque se verá rehabilitar la beta biográfica. Con la historia religiosa, la historia de las mentalidades, de las ideas, nos encontraremos frente a las superestructuras. Ya llegaremos a ellas. La bibliografía correspondiente la encontrarán en el texto. El texto está con unas notas bibliográficas donde hace la lista de lo que trabajó. Yo, para lo que voy a escribir, voy a hacer un detalle de estos pasos sucesivos que da Jean Meyer aquí, pero no los voy a repetir aquí. Pero sí, me gustaría, por ejemplo, desglosar, hacer otra referencia para ver el componente de este trabajo, que es la instrumentación teórica de lo que estaba o que había ya realizado en gran parte en lo que fue su tesis de doctorado de Estado, que es precisamente la cristiada. Por ejemplo, en la historia rural, dice, por otro lado, al parecer los campesinos no comenzaron el combate en ninguna parte. Quedaron a la defensiva. En 1910, la revolución fue preparada por opositores políticos al régimen. Y solo después de que estalló el conflicto político, se sublevaron los campesinos. Los revolucionarios mexicanos, cuyas ideas sobre la vida rural eran bastante sumarias en 1910, fueron conducidos por la fuerza de los acontecimientos a tomar en cuenta las necesidades expresadas por el campo. La anarquía que siguió a la toma de Ciudad Juárez, permitió a los campesinos dar a conocer, bajo múltiples formas, su descontento. Los revolucionarios, lejos de haber tomado la iniciativa y expresado las necesidades instintivas de la masa, se plegaron a las iniciativas y reclamaciones venidas del campo, pero se tomaron su tiempo para ello, puesto que fue necesario toda la obstinación de Zapata para que en 1915 el carrancismo descubriera al fin el problema agrario. Bueno, el zapatismo y otras cosas, pero acuérdense cómo se llama a Luis Cabrera, para saber qué vamos a hacer con esto, porque son la mayoría que están aquí. Entonces, es cuando Cabrera le sugiera a Carmanza que junte a Molina Enríquez, que había sido huertista, ¿verdad? Era huertista de Hueso Colorado, que había de ser el único presidente indio que ha habido en México, ha sido victoriano huerta, porque Juárez se vistió de catrín para andar en el desierto y seguir siendo presidente. Entonces, ¿verdad? Otro párrafo dice, en 1910, hablando de la cuestión obrera, se nos impresiona la debilidad numérica de los cuadros obreros, que son menos que los artesanos en ese momento. Nos impresiona también el hecho de que son capitalistas europeos y norteamericanos quienes crearon la industria mexicana y, en consecuencia, también su proletariado obrero. Este joven proletariado poco numeroso, empleado por poderosas empresas extranjeras, ¿no experimenta acaso un sentimiento de debilidad que lo empuja a buscar protectores, a someterse al gobierno? La pequeña masa proletaria había nacido poco tiempo atrás, insegura de sí misma y poco consciente de sus problemas. Los verdaderos obreros llevaban tras de sí apenas 10 años de fábrica. Su debilidad explica que hayan puesto sus esperanzas en el Estado. Es el Estado corporativo que se va a venir organizando en México. También hay una reflexión muy interesante sobre la historia militar. A ver si lo encuentro ahorita, porque no quiero... Historia militar, aquí está, fíjense ustedes, es el cuarto apartado. Dice, la historia militar ha sufrido injustamente el descrédito de la tradición, historia batallas. Pero la historia militar es mucho más que eso. Por una parte, es un aspecto del fenómeno social y político de la violencia. Y por otra, el campo de acción de esos grupos sociales que son los ejércitos y que es necesario estudiar en sus dimensiones organización, funcionamiento, jerarquía, espíritu, etc. Los ejércitos son solidarios del medio económico y social en que han nacido. Y su análisis enseña sobre ese medio. Las guerras del siglo XIX, desde el bandolerismo de los plateados hasta las guerras de reforma y del imperio. Las guerras del siglo XX, la revolución, extraordinario elemento militar difuso, han sido insuficientemente estudiadas y prácticamente no se conoce nada desde el punto de vista que nos interesa. Se hace necesario, además, examinar la guerra como un instrumento ambiguo, a la vez que de preservación cultural y de integración nacional. En México, cada guerra es a la vez civil e intercultural. Lo prueba la guerra de castas, las guerras yaquis, las guerras cuchitecas, el zapatismo y la rebelión cristera. Ahora no sé qué pasa en el final y con todas esas cosas que están pasando. Y luego tiene un párrafo muy significativo porque ya se ve lo que había hecho. En un artículo sobre Lozada, decía Miguel, el ocaso de Manuel Lozada, traté de demostrar todo lo que puede concluirse de la historia militar al analizar la batalla de la mojonera a las puertas de Guadalajara el 28 de enero de 1873. Esta batalla muestra efectivamente cómo la derrota no se debió al hombre Lozada que había vencido ejércitos de líneas superiores numéricamente, sino al propio carácter de sus tropas. Los acontecimientos militares revelan las debilidades estructurales del movimiento de Lozada. Y por ahí va. Es que ya se estaba nutriendo de todas las evidencias posibles. Las pláticas con Luis González eran continuas y todo y divertidas. Pero, por ejemplo, él me descubrió, por ejemplo, las novelas, las biografías que hace el autor de los de abajo. Azuela, por supuesto. Las obras de Azuela son piezas de historia social interesantísimas. Entonces, a lo que voy es a esto, ya para terminar. El joven profesor de ideas e instituciones sociales era un hombre que estaba impregnándose de la materia en México a la vez que nos estaba enseñando. Nos hizo leer, por ejemplo, yo disfruté a Raimond Aron, me hizo leer las 18 lecciones sobre la sociedad industrial en francés, compré mi diccionario para leerlo, etcétera, etcétera. Eso era un proceso de impregnación que ha ido resultando en campos muy diversos. Pero la forma en que se hizo de esas evidencias primigenias, de las que nos habla Husserl y de las que nos habla Marrou en su magnífico libro sobre el conocimiento histórico, pues eran evidentes en esa experiencia vívida de los trabajos de Jacques. Después se dirige hasta Rusia y su imperio y muchos temas más de gran alcance, muchos de ellos, alcance cultural, su trabajo sobre diversos temas de la historia social, de la historia cultural del mundo y su vuelta a temas concretísimos en cada momento. Tenemos pues un historiador, un humanista que sigue trabajando y al que estamos reconociendo ahora aquí. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Lira. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Oscar Massín, que por cierto hoy es su cumpleaños. Que también, curiosamente, es el cumpleaños de Tomás Calvo, que va a tomar la palabra desde Francia. Y de Nora Jiménez, del Colegio de Michoacán. Y también, ya nos dejó, de Jan de Vos, que también era su cumpleaños. Así que 12 de septiembre, muy representativo. Ah, también, ah, sí, sí, es cierto, sí, sí, lo recordamos muy bien, claro, claro. Bueno, el doctor Massín también es muy conocido y reconocido. Es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en la misma disciplina por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Desde el año 2000 se desempeñó como profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio. Y durante un total de 16 años y medio fue director de dos revistas. La revista Relaciones del Colegio de Michoacán y de Historia Mexicana. Yo recuerdo mucho cuando tu tiempo lo ocupaba prácticamente la revista y te ponías muy nervioso. Eso fue un trabajo que desempeñaste con gran pasión, por otro lado. Sus investigaciones se concentran en el estudio de la Iglesia y la sociedad en Hispanoamérica y del Imperio Español o Monarquía de España. Y otra cosa también que fue asesor y coordinador de catalogación de los archivos de las Catedrales de Valladolid Morelia, de la Ciudad de México, así como del Archivo Histórico Diosesano de la Catedral de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y pertenece como miembro de número a la Academia Mexicana de la Historia y muy amigo de este centro y amigo personal. Adelante, Oscar. Mi querido Manu, muchas gracias. Manuel es uno de mis amigos más viejos. De la misma edad. Y más queridos. Y te agradezco infinito haberme pedido unas palabras para mi maestro Jean Meyer y con mucho gusto las voy a decir. Justo o poquitos años después que Juan Pedro me fui al colegio de Michoacán y me tocaron, la verdad, unos maestros espléndidos. Así de envidia, verdaderamente. Una playa. Empezando por Luis González y siguiendo con profesores que están aquí presentes. Cecilia Noriega, Beatriz Rojas, Carlos Cerrejón, Andrés Lira y, por supuesto, Jean Meyer. A mí, de la clase de Jean Meyer, de Historia de la Revolución Mexicana, lo que me encantaba era su método porque llegaba con sus fichas. Así, con muchísimas fichas. Que conocía profundamente y que empezaba a barajar una por una mientras nos iba hablando, no de las fichas, sino que las fichas eran la ocasión para hablarnos de los procesos, de los contextos de época que iba integrando en su clase en ese momento como contextos de época. Y a mí, la verdad, me encantaba ver cómo daba la clase. Insinuaba con fineza, Jean, la interacción discreta y profunda del pasado del que nos estaba hablando con el presente que estábamos viviendo. Y eso, a mí, pues, la verdad, es lo que más me impactó del maestro Jean Meyer y del autor Jean. Me parece que los profesores que he mencionado, y Jean Meyer, no sé, es uno de los ejemplos más claros de esto, eran profesores gestores. Es decir, gestores de instituciones o de revistas. O sea, tenían no solamente que enseñar y escribir, sino dirigir, administrar, crear e innovar esas instituciones. Por otro lado, Jean Meyer, en ese momento en que nos impartía la clase, había sido ya, había concebido y había fundado el Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. Y entonces, claro, estos profesores que estaban en ambos centros, o Cecilia, por ejemplo, que reunían a los antropólogos con nosotros, historiadores, pues, era una cosa muy bonita. Y además la revista es una revista de historia y ciencias sociales. De manera que, pues, fueron años, para mí, espléndidos en la formación. Por otro lado, el problema de la formación del investigador en ese momento, me parecía leer entre líneas en la clase de Jean Meyer la influencia que sobre él habían ejercido autores de Francia y el más importante de todos, Marc Bloch. Me parece, sobre todo, que la obra de los caracteres originales de la historia rural de Francia, que es la primera obra maestra de Marc Bloch del año 1931, es una de las obras que tal vez inspiraron mucho más este esfuerzo de pasado presente, pero también de docencia y gestión en Jean. Pero, por otro lado, también voy a decir una anécdota anterior a mi paso por el Colegio de Michoacán, donde me formé como investigador, y que se refiere a mi formación en la licenciatura de la Iberoamericana. Y, en particular, una anécdota que siempre me ha encantado y que le escuché a uno de mis más importantes profesores de la licenciatura. La licenciatura me parece que es una etapa básica. Y me refiero al padre Jorge López Mocpezuma, este jesuita de la Ibero, uno de los pilares del Departamento de Historia. Él me contó que, a principio de los años de 1960, en París, donde el padre seguía algunos de los seminarios más importantes, entre ellos el de Fernand Braudel, pero en particular el de Pierre Chonu, dice que en ese seminario de Pierre Chonu asistía un joven, nos decía el padre, un joven muy guapo, por cierto, Jean Meyer, y entonces que allí Jean Meyer, en el seminario de Chonu, les expresó lo que quería hacer para su investigación, y en particular su interés por las guardias blancas del agrarismo, y en fin. Y el padre le dijo a Jean, mire, no pierda su tiempo, vaya usted y entreviste a los cristeros, que están vivos todavía, le urgió un poco, y parece ser que, no sé si te habrá convencido, pero eso es lo que el padre nos contaba, con mucha emoción, y pues a mí me inspiró muchísimo. Por otro lado, está el hecho de que Jean es un profesor gosne en el Colegio de Michoacán, entre esta formación de la Ibero, y luego mi encuentro con el profesor Jean-Pierre Berthe, quien fue mi director, director de Juan Pedro, también de tesis, de doctorado en París. Por último, en el año 1992, quiero decir que había yo terminado de traducir el prefacio a los Reyes Taumaturgos de Marc Bloch, escrito por Jacques Le Goff, a cuyo curso había yo asistido en París, y entonces yo le pedí autorización al profesor Le Goff para hacer una traducción de este prefacio a la edición de 1983 de los Reyes Taumaturgos de Bloch. Y entonces, en esa ocasión, la revista Relaciones, número 51, publicó no solamente el prefacio a los Reyes Taumaturgos de Bloch por Le Goff, sino una muy hermosa carta que escribió el papá de Jean, profesor de historia, André Meyer, profesor en Estrasburgo, y que fue alumno de Marc Bloch entre 1935, o 34 y 36, o alguna cosa así. Y esta carta, en esta carta, lo que más me impresiona es que Bloch está fechada el 18 de enero de 1942, publicada con permiso, publicada por Andrés Lira, con un prologuito, y anotada por el propio Jean Meyer, que el padre de Jean nos dio la autorización para poderla publicar en Relaciones. Entonces, Jean y su familia son alsacianos, y Bloch se refiere, dirigiéndose al profesor André Meyer, padre de Jean, y le dice, permítame antes que todo felicitarlo por su felicidad. El optimismo, mejor dicho, la confianza de todos los alsacianos es admirable. ¿Cuánta razón tiene usted de participar de ella y de asociar a ella por adelantado el destino del pequeño ser que ustedes esperan? Es decir, que Jean estaba en la panza de su mamá cuando esta carta se la escribió Bloch a don André Meyer. Pues, con esto y mucho cariño, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y vamos a pasar a la última intervención del doctor Tomás Calvo. obtuvo su doctorado de Estado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y es profesor emérito de la Universidad de París Oeste en Anterre. Es investigador en el Colegio de Michoacán y ha publicado diversos libros entre los más recientes destacan México y Filipinas Culturas y Memorias sobre el Pacífico con Paulina Machuca. Y por otro lado, también aborda temas como los japoneses en Guadalajara durante el siglo XVII y también el fenómeno del niño y su relación con el Galeón de Manila. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. Pues le vamos a dar la palabra. Ya está ahí presente Tomás. Él dijo que quería enviar porque para él es la madrugada y creo que está viajando además también por allá por el sur de Francia. Pero dijo me siento muy honrado de participar en este reconocimiento a mi amigo Jan Meyer. Así que bueno, lo podemos empezar a ver. No sé si también apaguen la luz para que se pueda ver. Pienso que para ustedes es muy buenas tardes. Para mí será un poco diferente y pido disculpas de no poder estar con ustedes en ese 12 de septiembre. Estoy efectivamente en Francia en un lugar que Jan conoce muy bien. Hemos vivido los dos por este lugar que es Perpignan en el sur de Francia. Quisiera en primer lugar hacer una pregunta a Manuel. Manuel, me acuerdo perfectamente fue por los años 1995, seis, por ahí, que has instituido ese día del historiador. Soy muy inocente y lo has creado un 12 de septiembre. Resulta que un servidor nació un 12 de septiembre. Entonces, repito, en mi inocencia, entonces pensé que lo hacías en mi honor. después me di cuenta que no era exactamente así, que hay otros historiadores más importantes que yo, por ejemplo, Oscar, que debe estar también por ahí, una parte u otra, y una historiadora, Nora Jiménez, que también nacieron un 12 de septiembre. Entonces, sea por unos o por otros, de cualquier forma es una iniciativa a la cual obviamente aplaudo. Aplaudo igualmente que quien ha recibido el homenaje hoy en día sea ni más ni menos que mi gran amigo Jean, Jean Meyer. Y aprovecho por saludar todos los otros amigos de Jean que deben estar reunidos alrededor de él, empezando, por supuesto, por Beatriz, que pienso que no debe fallar en ese escenaclo. ¿Qué puedo decir sobre Jean? Pues, en cierta forma hemos tenido vidas paralelas. Voy a explicar un poco. Y por lo tanto lo conozco desde hace muchísimos, muchísimos años. No sé si me atreveré a decir que lo conozco desde noviembre de 1968. Ni más ni menos. ¿Qué vidas paralelas? Pues, por ejemplo, los dos hemos sido alumnos en épocas diferentes, por lo tanto, no nos conocimos exactamente ahí, de la misma escuela, la Escuela Normal Superior de SEMCLU. Los dos hemos vivido, lo he comentado brevemente anteriormente, en Perpiñán o cerca de Perpiñán. Los dos hemos sido uno tras otro directores del SEMCA y me paso, me paso de muchas otras cosas, cosas en particular de nuestro gran amor por México y también por nuestras esposas mexicanas. Entonces, ¿de qué hablaré? Tratándose de Jean, se puede hablar de muchas cosas, del gran historiador que es, del gran especialista, de los cristeros, del gran especialista que es hoy en día de el mundo slavo, etcétera, etcétera. Pero, me voy a ir hacia atrás y voy a hablar hace un poco de nostalgia, perdón, en los tiempos que éramos él y yo jóvenes y bellos. Bueno, el más bello que yo, yo pues, dentro de la normalidad, sin males. Y, en esa época cuando nos conocimos, pues quisiera traer unas cuantas anécdotas sobre ese momento. En primer lugar, cómo, por qué nos conocimos, pues aparte del hecho que habíamos estado en la misma escuela en épocas un poquito distintas, quien nos asoció en cierta forma fue alguien que los dos reverenciamos mucho, Jean-Pierre Berthe. Jean-Pierre Berthe, quien fue mi maestro, después mi amigo, que era el amigo de Jean, supo por Jean que había posibilidad de trabajar en los archivos de los mormones, los microfilms de los mormones sobre registros parroquiales en México. Yo tenía destinado a pasar un año para hacer mi maestría en México y me orientó gracias a Berthe, se me orientó hacia Jean y con, a través de Jean, pues tuve acceso a esos microfilms, etcétera, etcétera, por un lado. también conocimos los dos quienes eran, fueron maestros, amigos, Daniel Roche, Daniel Roche que fue nuestro profesor en Francia entonces, en esos casos muy precisos de la escuela, decíamos el Caimón, ni más ni menos que uno de los grandes historiadores del siglo XVIII francés, que es Daniel Roche. y así. Empiezo una que otra pequeña anécdota sobre esa época. Yo, hacía apenas una semana que había llegado a México, había ido inmediatamente, tenía la única dirección en mi bolsillo que era la de Jean que vivía en ese momento en Coyoacán y me fui a visitarlo. Me sorprendió ver a alguien tan joven frente a mí y ya estaba en el Colegio de México como profesor y pues congeniamos y al punto que me dijo pues fíjate que en una semana voy a ir a casa de los padres de Alejandra, Alejandra Moreno Toscano y por supuesto de Enrique Florescano nos van a proyectar algo extraordinario entonces no era todavía conocido que es una película sobre Pancho Villa o sobre la revolución mexicana. Y entonces yo pequeño francés desembarcado desde Francia fui era un domingo por la tarde apenas llegando pues tuve la oportunidad de ver esa obra maestra de Salvador Toscano sobre la revolución gracias a Jean y gracias también a Alejandra y a Enrique. Empezó también una amistad con Enrique, Alejandra y recuerdo otra anécdota la cual Jean también se debe de acordar un poquito más tarde está hospedado personalmente con dos otros amigos franceses estudiantes como yo supuestos estudiantes pues ya hablábamos más o menos entre estudiantes y vagos ni más ni menos que en la Torre Zacatecas no sé si todavía existe en la en el departamento 732 allá en la Torre Zacatecas y de vez en cuando pues hacíamos unas animaciones invitábamos amigos y Jean y su esposa estaban ahí y habíamos invitado también a Enrique y Alejandra y tocan a la puerta tocan a la puerta voy a abrir y me encuentro frente a mí a un señor viejo bigotudo con un sombrero de charo vestido de charo con su guitarra y al lado de él con su zarape con su su huipil su esposa y a los dos muy mayores y detrás de ellos quien los había invitado a venir a hacernos en cierta forma la velada pues Enrique y Alejandra de que se trataba pues no me acuerdo los nombres probablemente Jean si se acordará pero eran unos cantantes de la época de los cristeros todavía estábamos en 68 todavía eso era posible encontrarse que nos amenizaron se grabó todo eso nos amenizaron la noche en un momento en el cual precisamente Jean andaba redactando su tesis su gloriosa su memorable tesis sobre los cristeros y pienso que integró parte también él andaba buscando material de todas las formas en todos los lugares integró también ese material en su en su trabajo en su tesis estamos en las anécdotas podría contar otra anécdota que él que además permite definirlo bien como personaje él tiene un cochecito francés pequeñito en aquel entonces 68 69 un Renault y tuvimos la invitación de Omar que era técnico del Colegio de México para ir al pueblo de Pizaflores Pizaflores lugar digamos memorable de los huapangos y compañía para pasar un fin de semana allá en Pizaflores y escuchar música éramos cinco en el coche Jean Omar Maurice Serge y un servidor y llegamos a Pizaflores bueno llegamos cerca de Pizaflores porque el camino se había derrumbado en parte dejamos el coche donde estaba el derrumbe caminamos pasamos el río llegamos al pueblo la familia de Omar nos recibió magníficamente dentro de sus posibilidades estuvimos allí un día una noche escuchamos huapango tras huapango nosotros ofrecíamos los cubalibres y los músicos y la gente del lugar nos ofrecían su música y todos muy felices y hay un detalle y ahí quiero quedarme ese detalle es que cuando nos íbamos a ir nos fuimos pues nosotros los jóvenes no pensábamos en esa cosa pero Jean sí lo pensó y dejó un dinero en la familia supuestamente para que le compraran o le hicieran fabricar un violín Jean obviamente no tenía necesidad de ningún violín simplemente era de una forma indirecta pero muy elegante de dejar su contribución a esa gente que nos había recibido tan magníficamente música 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 en la torre Tlatelolco música en Pizaflores pero Jean también es un gran adepto un gran amateur de películas y no sé si es un recuerdo mío si lo he inventado Jean se lo podrá decir si es cierto o si otra vez más me he equivocado en mis elucubraciones creo que Jean participó en una gran película francesa bueno como el papel de un guardia así de paso en su juventud allá por 1963 y esa película si es cierto y si no es cierto pues diremos que podría haber sido cierto y con eso nos quedaremos es la gran película de Robert Bresson sobre el proceso de Juan de Arco ha habido muchas películas desde los años 1916 17 etc etc sobre Juan de Arco pero probablemente una de las más bellas de las más emocionantes es esa película de Robert Bresson y que Jean como guardia joven rubio guardián guardando la figura extraordinaria de Juan de Arco esté presente en esa película pues es algo que me da mucho placer y ojalá pueda volver a ver esa película alguna vez y que Jean confirme si es cierto o si estoy equivocado me quedo aquí he dicho muchas y pocas cosas a la vez sino que Jean es un gran amigo aparte de ser un gran intelectual un gran historiador pero bueno yo me quedo con el amigo muchísimas gracias a todos ustedes buena velada y felicidades Jean adiós bueno nada más dar las gracias a a todos ustedes a Tomás que está lejos pero ahí está y se ve que hace calor todavía la canícula sigue pues gracias a Manuel y a Clara que organizaron esto para mí fue no una sorpresa total pero sí fue una sorpresa porque hace unos meses Manuel me dijo después de una comida aquí agradable donde estaban varios amigos aquí presente y dijo para el día del historiador te aceptarías que un homenaje le dijo no no mejor no iba a ser una cosa muy sencilla yo entendí que iba a ser una comida no la comida grande del día del historiador de los años de vacas gordas no sino los ocho diez amigos que éramos en ese mismo día y solamente el domingo cuando vi el cartel me casi me asusté y bueno pero pues ahora sí tengo que dar las gracias a todos y en desorden pues Oscar terminó con esa carta de Mark Block a mi a mi padre que había sido su alumno y sí confirmo que la creación del del centro de estudios rurales del colegio de Michoacán bueno se debe al hecho de que estábamos en el México profundo el México rural con un Luis González de San José de Gracia su familia ganaderos agricultores en fin pero sí Mark Block y su historia agraria de Francia que es lo que me me inspiró y qué bien que evocaste evocaste al padre Jorge López Moctezuma y a Pierre Chonu que sí yo le debo muchísimo como maestros a Pierre Chonu a Henri y René Marou evidentemente a Daniel Roche que Tomás Calvo evocó que fue un gran historiador un poco francotirador al margen de pues no sé no quiero hablar mal pero de lo que podíamos llamar la mafia de los historiadores franceses y bueno me estoy me estoy alejando y perdiendo Andrés Andrés me recuerda momentos gratísimos cuando Andrés me a veces me acompañó pero a veces me guió y en esa investigación de la cristiana yo recuerdo cuando nos llevó con un fabuloso don Justo Avila me dieron o trabajador no sé me dieron de Javier el hermano de Andrés que tenía un rancho me llevó también con su tía Anita que parece que había sido novia o casi novia de Lauro Rocha un jefe cristero que fue asesinado en la segunda en 1935 muy cerca de la basílica de Guadalupe y creo que conservaba un libro pero también la camisa ensangrentada o la la colcha la colcha de porque lo mataron cuando estaba durmiendo bueno a Andrés le debo haberme sustituido yo tenía cita con los hermanos Campos en julio del 69 pero yo salí de México antes porque si me dieron una semana para salir y aprovecho para agradecer a Alejandra Moreno y a Enrique Florescano yo tenía un problema tenía dos niños chicos uno nacido en México y su madre no estaba en México y yo no podía sacar los niños si me expulsaban y fue don Manuel el padre el ex presidente del Senado en tiempo de López Mateos que arregló los asuntos y prácticamente nos acompañó hasta la escalera del avión porque en aquel entonces no había los andenes y los muelles uno subía al avión y Andrés y un grupo de amigos Luis González Rafa Segovia en fin hay una foto de todos nosotros al pie del avión antes de embarcar pero años después cuando pude regresar Andrés y Cecilia me llevaron a Santiago Vallacora y ya no conocía a Gapito que ya había muerto pero a Don Pancho y la película de nuestro hijo Matías la película Los últimos cristeros empieza con la pantalla negra oscura y es el inicio de la grabación que hizo Andrés hasta el señor dice que la máquina que sí ya ya y empieza y dice y empieza cuenta como toma la decisión de levantarse en armas que un día están clavando un edicto en la puerta de la iglesia y es el decreto de bueno la ley calles entonces con todos con todos los que hablaron con mis ex alumnos Oscar y Juan Pedro con Andrés también pero bueno aquí estamos vivito y coleando Luis González decía que los masajes de ego son muy agradables así que pues termino evocando al gran ausente va a cumplir 20 años que nos dejó un 13 de diciembre de 2003 hace 25 años que su esposa Armida Armida de la Vara gran escritora poeta escritora también nos también nos dejó en fin que no nos lleve la melancolía demasiado lejos termino dándoles las gracias a todos bravo aplausos gracias 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 a todos CC por Antarctica Films Argentina